¿Qué es el evento? ¿Qué es lo que esperamos? Pues un consenso que busca un desarrollo para Jojutla, lo signen y se comprometan de llegar a la presidencia cualquiera de ellos a cumplirlo desde el primer día. Estamos proponiendo el que ya tengamos un recinto ferial adecuado para Jojutla, el manejo de los desechos sólidos, la agilidad de los trámites administrativos, porque cuando uno va a hacer un trámite del municipio a Jojutla, la verdad que es lamentable el retraso que tenemos en largas y eso es pérdida de tiempo. Para muchos que son profesionistas es pérdida de dinero, obviamente para las empresas también. Entonces buscamos que el ayuntamiento se convierta en un instrumento que facilite el desarrollo económico. Y además que también atraiga inversiones. Estamos pidiendo que el municipio en el primer año cobre tasa cero de impuestos municipales para que eso implique que muchas empresas puedan venir a instalar aquí a Jojutla y en consecuencia generar empleos. Este, entre otros temas, serán propuestos, firmados por los candidatos. Es nuestra idea, nuestra convocatoria. Esperemos que los candidatos asistan, asúmanse compromiso. Nosotros lo queremos que sí. En Cuernavaca se organizó esta semana con mucho éxito por parte de Coparmex. Asistieron todos los candidatos y signaron el compromiso a todos. Y obviamente velando y cumpliendo para que la sociedad y los empresarios vigilemos que se cumplan cada uno de ellos. Esos son los puntos que acabas de comentar. Pues más o menos una de las principales necesidades que se tiene que abordar. Totalmente, fíjate, el tema de la seguridad pública. Estamos proponiendo que se instalen cámaras de seguridad, de vigilancia en Jojutla. Muchas ciudades del país ya tienen este sistema y han logrado reducir los índices del crimen. Los índices de delitos han bajado porque hay vigilancia, hay monitoreo. Esto persuade de alguna forma a los delincuentes a delinquir. Y de alguna forma tenemos que fortalecer el esquema de relación con los otros municipios. El tema de la metropolitización. Estamos en una metrópoli, queramos o no, aunque nuestras ciudades estén creciendo de manera desorganizada. Estamos parte ya de un conglomerado de urbanidad. En este caso, Jocutla, Tlaquitenango, Tlaquitepal, Tlizepán. Ya conformamos, todavía estamos creciendo en una entidad urbana. Gracias. 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 Gracias.